Oigan, si anoche no tuvieron suerte con la lotería del Megamilios, no se desanimen. Aún hay posibilidad de hacerse millonarios, porque anoche tampoco hubo ganador del premio gordo, que ya subía 750 millones de dólares para el próximo sorteo del viernes. Pero además, esta noche se ponen en juego los 550 millones de dólares de la bolsa del Powerball. Así que, entre uno y otro, hay 1,300 millones de dólares que le pueden cambiar la vida a más de uno. Así que, mucha suerte. Gracias por ver el video.